Música Si, esto va bajando y subiendo un poquito. ¿Quieres ir delante Sebas? Vale, no, por si... Voy a ir despacio para que no te mates, ¿vale? Si, no, ya has prendido, tú matas Ringo. Sergi, ¿quieres llevar tú la cámara del pecho que vas detrás de Sebas? Si, cabrón. Si, cabrón. No, si es para cuando se caiga Sebas. ¿Cómo es así? ¿Quieres ir delante? ¿Quieres ir primero? No, hay que ver lo que haces. ¿Se está grabando ya? Si, ya está grabando. Esta es la Bilbo. Bilbo Baggins. Palabra. ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Cuál es? ¿Cómo va? No van a manchar estos dos. Gracias. Yo no esperaba ver a nadie por aquí. ¡Aquí, subida! Sí, pero me la acabo de subir. Es que aquí hay este trozo de subida en mitad. ¡Pajoder! Lo puedo intentar, pero lo normal es empujar. Bueno, el ejercicio nos aprecia, chicos, pero aquí hay un subido de 90 grados a lo mejor. ¿Y qué generación? ¿20? Esta mañana estábamos a 11. Quiero decir que el de bajo de la bici porque está hecho yo una lección. Moldino, ¿no? Moldino, ¿no? ¿Ah, sí? Ahí estuviera otro día. Subí sin parar. Sin parar de andar, digo. Sin parar de respirar. Bueno, un ratito sí, pero... Venga, va. Tramo rápido. Tramo técnico con desnivel. Despacito, culo atrás. Esto que baja aquí es aquella que se subía hasta la torre. Ah, vale, sí, pero esto es azul. Esto te suena ya, ¿no? Sí, esto es azul, ¿eh? Esto es un azul. Cuidado con las piedras, no claves freno. ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Cuidado con las piedras, no claves freno. ¿Has hecho un derrape? Claro. No claves, nunca. No claves, nunca. Ni delante ni atrás. No he clavado, no he clavado. Da igual. Da igual, has frenado demasiado. Este es el tramo de piedra suelta con un poco de desnivel. Qué cabrón. Parecido a mi padre, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ves? Necesito rodilleras, ¿ves? Ya se ha estrenado la rodilla. Mira, Sergi quiere delante. ¿Cómo vais? Bien. Se ha dicho está rojo. Todavía es antes de algo técnico. Sí, aquí he dicho la piedra suelta y ahora vendrá... ¿Sabes lo que pasa? Es una excusa. Yo creo que como la suspensión estaba regulada para el Víctor y yo peso 20 kilos más, no tengo que... Amortigua demasiado, ¿sabes? Está ajustada para 80 kilos. Peso 100 kilos. Pero tú sabes lo que digo, ¿no? Esa está ajustada para cuando yo pesaba 86 kilos, vestido de romano para subir a Andorra, que son unos 98 o así, con toda la equipación, la mochila y demás. Así que no te puedes quejar de la suspensión. Bueno, chico, tienes que intentarlo. Además, no te puedes quejar de la suspensión. Ya. Vale, venga. Vale, piedra suelta. A esta velocidad, Sebas. No más rápido. No. No. Un poquito más rápido. Un poquito más rápido que te clavas. Si no. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Tienes que aprender a hacer esto también, ¿eh? Esto. Patinete. Esto. Para cuando no puedes arrancar. Vale. Aquí sí que puedes arrancar ya. Esto. Esto ya es una trialera, ¿eh? Esto es una trialera. Y la hemos tirado el otro día, ¿qué? No. Eso era una... Eso era un single track. ¿Qué? Eh... Que esta vez que me cuesta arrancar. Ah, vale. Que Sergis el puto vamos arrancando con desnivel. Soy un mancazo arrancando. Pero arranca en segunda. Bajando guay. Pero arrancando, tío. Eh, cuida con los árboles. Subida. Ah, el árbol, joder. ¿Qué pasa? Que me he clavado la rama en la cabeza. Oh, Dios. Se le ha partido la rama. Me cago en la puta. ¿Me he hecho algo? No. No. ¿No? Más entradas. Oye. Eso no es de la rama. Estoy sentada que estoy andando ya. Ah, sí. Aquí bajamos si queréis, ¿eh? Aquí. Estoy un poco más despacio. Lo busco el último día. ¿Eh? No nos evamos. Aquí bajamos. No. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Este es el último tramo de subida que hay. Aquí hay. Aquí hay un sprint. Aquí hay un sprint. This is his first. It's this. There ya goes. This has a cost ofador. This is it. pedaleando el otro día pero aquí aquí me faltan marchas y ya está aquí está el lavabo si tenéis que ir a partir de aquí toda bajada toda bajada y mucha bajada como va sergi como puedes empañar esto se empañan vale, desnivel bueno me sigues sebas o te has bajado sebas hola estás vivo esto es una roja tengo que estar ahí no tienes que bajar te voy a poder llegar para la venta me voy a ir pues perdón 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 ¿No te sube? Esto es mucho del nivel, tío. Venga, va. ¡Gas! Ya no me gusta. ¿Ya no te gusta? Es que con esa bici no puedes hacer esto. ¿De verdad que no? Esa bici no llega para esto. Es demasiado para el nivel de seguridad esto. Para hacer más no hay pitufos. No hay pitufos. Esta es la que se hace con el remonte. Hay una verde también que baja. Mira, no se puede arrancar en bajada. No se puede arrancar en bajada. Si queréis volver a... Voy. ¿Hola? 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 ¿Bien? ¿Dónde está? ¿Qué? 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 ¿Tieps? Aquí sí que te puedes montar ya. Deja un pie fuera y ya está. Es una locura tío, esto es demasiado vertical para mí. Encima no veo, mira. Yo solo te veo todas las capas negras, es que la máscara esa de sol para invierno no... Te has comprado una máscara de esquí. Ten cuidado que con la cámara aquí la vas a enganchar. ¿Estás cuidando? No, pero por poco. Ahí. Esa máscara para ver bici en invierno no. Ahí puedes montar ya, Sergi. Sí, aquí se puede, Sergi. Este es el único tramo que hay así, ¿eh? Este es el único tramo. ¿Por qué hay tantas piedras aquí? ¿Quién ha saltado? Estos son los montañistas que las están poniendo para que te caigas. Estoy exagerado, eh, tío. Por lo que hay. Además, mucha piedra. Sí, ahí se me cayó una moneda ayer. Mucha piedra. Sí, por eso me he tirado antes a buscarla. Ah, no, ayer no. Antes de anteayer. ¿Quieres seguir? No sé. Puedes quedarte aquí si quieres. Ya te irán trayendo comida los... Cerrado que está esto. Y por eso se llama la Bilbo. No, ya, ya. Porque hay que ser un hobbit para bajar por esta. No sé si le da la cámara. A ver, es chula. Aquí vale lo que pasa. Me falta... Vale este tramo. Pero el resto, la parte de arriba, bien. Y la parte que vamos a hacer ahora tiene algún tramo con un poquito de desnivel. Pero el tramo que queda con desnivel ya no tiene piedra suelta. Sí, no. Si a mí no me da miedo bajar. Lo bueno es que por cómo es, si te caes, te caes hacia el lado. Y a no ser que no lleves rodilleras, como vosotros dos, no te haces nada. Porque apoyas la rodillera y ya está. ¿Aquí ves que los árboles desaparecen? No. Es un efecto óptico. En realidad no hay desnivel. No, hay un caso de desnivel que hace que no se vean. No hay cambio de rasante. En realidad hay desnivel, pero también hay un efecto óptico con los árboles. No hay tanto desnivel como parece que vaya a haber. Parece que haya un desnivel más que va allí, pero no lo hay. Está aquí. Culo atrás, no claves y ya está. Y ya está. Mira, mira, esta es sencilla. Esta es sencilla y tú levantando la bici y todo para bajar. No pasa nada. Tienes un montón de sitio para frenar. Y ni siquiera se embala la bici, así que... Y la bajada es muy fácil porque es en línea recta. Te has manchado la rodilla de algo rojo. Con el ketchup, tío. Un ketchup. Que llevas ketchup en la camelback. Ahora si me disculpáis este trozo voy a pasar de esta curva andando. ¿Por qué estos árboles? Esos árboles son duros y si te enganchas contra el árbol te vas para abajo. Ya no hay más tramos con desnivel, ni más tramos con piedras, ni nada. ¿Vale? A ver, la tirada es chula porque nos falta ni. Tenemos que ir a... Si. Tira, 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 tira. Pasa, pasa Sebas. Tú tira. Ya me he frenado, ya no lo puedo. Tira. Uy. Escusas, excusas. Es que me hace quedar mal delante de la gente. A ver si te vas a caer por bajar andando. Por aquí hay un con una herradura que va abajo. ¿Eh? ¿Este camino va abajo? Este va para abajo, sí. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa, pasa. No, esto es fácil, esto es fácil. No, en verdad podría, pero como me he frenado ya le he cogido miedo, tío. Sergi, tío. Echa para delante por si se tira. Pero lo has visto que esto no es nada, ¿no? No es nada, no. No, ya, ya, pero... Pero no me lo conozco. El problema es que es súper estreso, tío. Es que me da miedo. ¿Quieres ir delante de Sebas? ¿Para seguirme a mí? ¿Para seguir mi trazada? Y voy despacio para que me sigáis y ya está. Despacio, dice, cabrón. ¿Cómo se ha tirado para abajo? Cuando veo que no me seguís, sí. Sí. La próxima ya, joder. Sí. ¿Vas a tirar? No, no, pasa. Ah, vale, vale. Pasa el cobre, ¿no? Pista. Au. Cabeza. Oh, joder, ya me he dado. Cuidado con esta también. ¿Cuándo se me ha dado? Oh, joder. Ahora es bajada. Es como esto, pero para abajo. Tira, 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 tira sin miedo. Tira, tira, tira. Ahí, ahí, ahí. Está con mi muerto, tira. Buena, 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 buena. Uh, qué miedo. Espera. Víctor, está enfocando para allí la cámara. Hostia, tío, pues es empinado esto, eh. Esto es más empinado que el que te has rajado. Es que aquí hay más espacio. Dale. Vale, vale. Viejo truco. Chica, pero que le ha visto como la hecha la que hay en medio. O no? Pues ya está. Tira. Sí, tira. 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 Ahí, sin miedo, que la bici se lo traga. Por aquí arriba, por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda. Ahí, ahí, ahí. Izquierda, izquierda. Te pilla la raíz en diagonal si vas por la derecha. Es que se me han quedado los pedras ahí enganchados, tío. Se me han quedado así, en medio, ¿sabes? Vale. Es que estas raíces están muy pulidas y resbalan. Por eso he dicho izquierda, izquierda, porque la izquierda es buena. Y aquí derecha, esta raíz ni la toques. Gracias. Gracias. Si queréis, subid. Yo no subo ahí. Esto sigue por ahí, pero eso no me gusta. Esto sigue por ahí, pero esa subida no me gusta. Ahí es como casi pierdo el carnet de padre. Le doy un teguillazo al casco, ahora se vea en el vídeo. En un cambio rasante de estos es donde casi pierdo el carnet de padre. Porque se me patina la delantera. ¡Pero! En realidad... Esa es chunga, ¿eh? Porque si me hago del lado. Sí, es nada, pero son 10 metros por arriba, no lo hago yo. Ya estamos, ¿eh? Esa es chungun. Gracias.